El Instituto de Tecnología, Renovación y Excelencia ITRE te presenta Disfruta de lo mejor de su música en un concierto que superará tus expectativas Disireto en concierto, lunes 4 de julio, instalaciones Amor Viviente, valor del evento 100 lempiras Boletos a la venta en instalaciones del Instituto ITRE, en calle Peatonal Paseo Liquidámbar O en la iglesia Amor Viviente el día del evento Habrá transporte al final del concierto hacia diferentes rutas de la ciudad Disfruta de Disireto en concierto, te invita el Instituto de Tecnología, Renovación y Excelencia ITRE Can we?